Lo dicho por el presidente acalla las voces que pretendían generar inestabilidad. Mencionó Víctor Manuel Estrada acerca del respaldo del presidente Enrique Peña Nieto a la gestión del gobernador Herubiel Ávila Villegas. Para mí no es extraño ver esta declaración y que hoy viene a callar todas esas voces para decir que hay gobernador y que va a haber gobernador hasta el término de su mandato. El coordinador del grupo parlamentario agregó que estas expresiones ayudan mucho ya que la ciudadanía puede esperar un trabajo coordinado entre la Federación y el Estado. Emanuel Gallardo, Antena 125.